Un par de veces me puse a pensar Si tiras los alzopios ponerme a llorar Que loco de repente todo puede cambiar Un par de envidiosos quieren mi lugar Desde chiquito yo elegí mi camino Mostrándole mi tema a los vecinos En el barrio hay droga, también suenan tiro Todos me junan, alento argentino La maldad esa pende de cachorro No compro ni con Paco ni con Porro Tantos que me tiran siempre la playan de chorro Sé que pelear ni corro Y ahora todos quieren ser amigos Esta es la vida que yo vivo En derecho a el estilo Esta es la vida que yo vivo En derecho a el estilo Esta es la vida que yo vivo En derecho a el estilo Esta es la vida que yo vivo La guapita que yo vivo Yo estoy para darle más Si quieres más Yo estoy para darle más Si quieres más Yo estoy para darle más Tra-tra-tra DJ Mati, rompiendo la pista